Bueno, mira, te cuento. La experiencia a la que te referís es una huerta agroecológica que tenemos en el barrio Maldina. Ahí está la comunidad de los hermanos de la Salle y al lado de la capilla de la Salle está el terreno que trabajamos con Huerta. Este taller de huerta agroecológica pertenece a la Asociación Civil Espacio Joven, que es una asociación civil que está en el barrio desde el 2013, pero ya el trabajo con jóvenes en el sentido de la prevención de las adicciones está muchísimo tiempo anterior al 2003. Yo siendo docente del Colegio de la Salle, brindando el servicio educativo en el área de Biología y Laboratorio de Ciencias, habíamos comenzado a pensar allá desde el año 2000-2003 con los que eran mis estudiantes en ese momento. Vos sabés que, bueno, el barrio Maldina todo el mundo conoce que es una situación, digamos, ambiental bastante desfavorecida. La mayoría de la población escolar juvenil vive en los asentamientos y vivir en asentamiento significa muchas carencias, ¿no es cierto? Sobre todo tener el acceso al agua potable. En este sentido, paralelo, digamos, habíamos comenzado a pensar la cuestión de la alimentación. Es obvio que la población escolar no está ni estaba bien alimentada en ese momento, y se comenzó a disparar en ese diálogo de saberes cómo producir nuestros propios alimentos. Y la primera sorpresa que hasta el día de hoy sigue ocurriendo es que los chicos no sabían, por ejemplo, de dónde provenía la planta de lechuga. O para ellos ver una planta de lechuga con su propia flor y recolectar las semillas para volver a resembrarlas o hacerlos almácigos para la temporada siguiente, bueno, no salían de la sombra. Entonces, caminar la huerta implicó un diálogo de saberes culturales, económicos, ancestrales, porque muchos de nuestros estudiantes tienen sus abuelos en el norte, ¿viste? Y ya venían con esa sapiencia, esa sabiduría de cuna, podríamos decir, cómo es la producción de los alimentos en zonas tan desfavorables, por ejemplo, de suelo, de agua, como es la puna. Bueno, seguimos caminando, decidimos con esta problemática, digamos, de las adicciones en el barrio, constituirnos cada uno de nuestros saberes, los adultos del barrio y algunos docentes de la escuela, en constituir la asociación civil. La huerta orgánica vino a suplir, a resolver muchas de las situaciones de desnutrición que obviamente van abrazadas o paralelas con la cuestión de la salud física, de la salud emocional, y obviamente una persona mal nutrida, indudablemente, no puede tener buena rendición en la escuela ni rendir cognitivamente. La propuesta de huerta orgánica, como te digo, desde comenzar a hacer la huerta, no teníamos terreno, comenzamos con cajoncitos, con reciclar envases de leche en la escuela, en un fondo de la escuela, que nadie lo había visto, bueno, ahí comenzamos a la producción de nuestra huerta. Entonces los papás me decían, pero profe, ¿cómo va a ser la huerta en cajones? Y salió la huerta en cajones. Y las plantas de lavanda y de las aromáticas que tenemos ahora, que tenemos un cantero, las plantas que tenemos ahora son hijas de esas semillas de la planta madre que comenzamos a trabajar en la escuela desde el 2003. Qué linda esta experiencia, porque la verdad que uno, por ahí, como bien vos contabas este detalle, los chicos no sabían cómo es que ellos, la lechuga que tal vez consumían a diario, cómo era verla antes, previamente esto. Pero de todos, ¿no? Claro. Claro, de todas las hortalizas. Por ejemplo, profe, y esta es planta de zanahoria, yo les mostraba la flor, porque dejábamos que la planta cumpla su ciclo de vida completo en el cajón, bueno, ahora en la huerta, y observar la inflorescencia de la planta de zanahoria, la belleza de la inflorescencia de la planta de perejil. Bueno, la verdad, bueno, yo soy una enamorada de las plantas, pero te digo, la esencia, digamos, el conectarte con el manejo de la tierra, que es un propio conectar con la energía misma de la vida, ¿no? El descubrir los seres, digamos, pequeños que viven en el suelo, y cómo tomar conciencia de que esta bochita bola o este bichito de San Antonio puede controlar una plaga o alguna otra bichito que enferma a una planta que yo estoy cuidando, porque ponerse en el papel de cuidar la vida chiquita, bueno, eso los potencia y los energiza, y es una apuesta a más. Entonces, profe, junto los pimientos y quiero hacer esto. Bueno, profe, bueno, mira, en los 36 años de docencia, la verdad que a mí me alimentó el alma y el corazón. Ahora yo los veo a los chicos, bueno, los chicos que tengo en la huerta ahora son hijos de esos primeros estudiantes que yo tuve, nietos algunos, y han replicado la propuesta de su huerta del séptimo grado del básico en la casa, por ejemplo. Sí, me imagino que sí. Y además es una cosa que me llama la atención. Nosotros somos una comunidad que celebra todos los años la Pachamama y todo lo que implique ese rito, ¿no? Pero sin embargo nos hemos desconectado con esa parte que es a la cual se le rinde el agradecimiento a la madre tierra, que es de las cosas que nos da, de los alimentos que nos da, pero nos hemos olvidado en realidad cómo trabajar la tierra, por ejemplo. No, mira, te digo que en la propuesta de huerta, que ahora pertenece al programa de cuidadores de la Casa Común, o sea, van jóvenes que están dentro de ese programa, pero van, aparte, los días sábados, la huerta tiene tres horarios, digamos, tres momentos del encuentro de taller, son los martes, los jueves y los sábados. Pero los sábados hemos abierto a la misma comunidad del barrio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la propia gente nos fue demandando, profe, ¿puede venir mi prima? Profe, ¿puede venir mi sobrina? Y sí, sí, sí. Entonces vos ves que en realidad contagia, anima, y cuando vos pones en valor, digamos, los aportes nutricionales de las hortalizas, ¿qué te da? Bueno, ahí tenemos cítrico, tenemos flores, tenemos, también tenemos maleza, bueno, el chantén, porque, bueno, hay una mamá que varios años dijo, profe, el chantén sirve para esto, otra mamá nos dijo, esto sirve para esto. Entonces, para, anteriormente, que para la mayoría de la gente eran yuyos, maleza, bueno, los chicos ahora lo cuidan, porque saben que esa planta es un saber ambiental valiosísimo, y hay gente que va y nos busca las plantitas que ya no son yuyos, ¿entendés? Tienen una importancia biológica, tanto los organismos que viven dentro del suelo, los que caminan sobre el suelo y, obviamente, los que ayudan todo en complicidad, que esa vida chiquitita, ese germen que está en cada semillita, pueda transformarse en una planta de lechuga, en zanahoria, etcétera, etcétera. El taller de huerta, te digo, estamos trabajando, digamos, en una cruza de saberes culturales, políticos, económicos, por ejemplo, cada 15, 20 días, la asociación civil hace, bueno, hacemos servicios de suelo comunitario, pero, digo, hacemos difusión, por ejemplo, de juegos ambientales, entonces se invita a toda la comunidad y todos los chicos de la huerta, bueno, preparan los stands y hacen juegos para los más chiquitos, pero enseñarles, por ejemplo, a separar los residuos, este concepto de economía circular, a diferencia de la economía lineal. Entonces, hemos logrado también hacer vínculos con instituciones, con ONG, por ejemplo, entonces comenzamos a separar los residuos, ya tenemos tres composteras, bueno, estas vienen hace años, te digo, pero cada uno que se va incorporando va adquiriendo un saber ambiental nuevo, que lo traslada a su propia vivienda. Por ejemplo, los chicos, todos los restos de cáscara de la vivienda van a la huerta, al compostaje de restos de comida, digamos, de verduras y hortalizas, porque hay distintos tipos de compostera, si hay otros restos de hoja, de rama, etcétera, etcétera. Aparte, Casa Joven, la Salle, que es de la asociación civil, tiene un comedor barrial social, entonces las señoras que preparan alimento con hortalizas, saben que todos los restos de las hortalizas, las cáscaras y todas las verduras, van a la compostera de la huerta. Hemos trabajado también con la Fundación Tinku en la cuestión de separación de residuos, separar los plásticos, entonces los chicos hicieron una campaña de concientización sobre el plástico, es el día del plástico, digamos, del no uso de plástico, entonces toda la gente separa los plásticos de su casa y los arroja en los cestos en la huerta. Entonces una vez al mes, mes y medio, viene a la Fundación y nos saca los plásticos. Entonces, pensar la huerta, digamos, como una opción para mejorar nuestra alimentación, hay que pensar también de que es una ayuda inmensa, no solamente al propio organismo del cuerpo humano, sino a la familia, a la comunidad y al planeta Tierra. La huerta es una propuesta agroecológica y agroecológica significa que se respetan los ciclos naturales del sistema biológico, o sea, de la Tierra y del ecosistema, por ejemplo. Esto que te decía, que anteriormente, digamos, los chicos decían, profe, sacamos los yuyos, las malezas, bueno, ya saben que ese organismo ahí en el suelo cumple una función biológica y ecológica importante para todo el sistema huerta, para todas las personas, para todo el planeta.